¿Cuál es el tema de Alejandro Moreno Cárdenas? Votaron en contra de la reforma eléctrica, pero ustedes díganme y les den los comentarios, si el PRI vota el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional y vota también el tema de la reforma electoral, usted señora, usted señor, estaría, digo, yo no digo que votaría por el PRI, pero ¿perdonaría un poquito al PRI? Piénsenlo. Alito Moreno, dirigente del PRI, se reunirá con el titular de la Sedena. Esto se anuncia el día de hoy. A la reunión acudirá el coordinador de los PRIistas en San Lázaro. Es decir, Alito Moreno, el dirigente del PRI, se va a reunir con el Ejército. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer, asegurando, claro, a ver, hay que entender esto y darle el contexto. Alito Moreno tampoco se quiere volcar a apoyar a Morena. De ninguna manera también no le sería rentable. A ver, usted le crea al PRI que ya cambió en 15 días, tener un dirigente como Alito. Pues no, ¿verdad? No, no, no. Es el diría, lo ponían ahí en Twitter bastante, es el marido que te pega y te lleva flores. Tal cual, ese es Alejandro Moreno Cárdenas. La Guardia Nacional no está lista para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad. Por eso, es necesario ampliar el apoyo que le brinda el Ejército. Todo esto, pues bueno, para promover de parte del PRI una reforma constitucional, ahí sí, para que pertenezca la Guardia Nacional por un periodo de cuatro años a la Secretaría de la Defensa, que daría cargo de Luis Cresencio Sandoval. La Guardia Nacional no está lista ni cuenta con la capacidad o la fortaleza para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad. Por ello, por ello propusimos ampliar hasta por cuatro años la presencia, el acompañamiento y la coadyuvancia para no desamparar a las familias mexicanas con el apoyo del Ejército. No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del Ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país. Ahí está lo que dice Alejandro Moreno, pues promoviendo este tema de la Guardia Nacional. En un segundo post, también dice, la propuesta que hacemos no es un cheque en blanco, este también intentando tallarse el golpe. Ya es hora de las decisiones en este país se tomen pensando en los mexicanos y no por intereses personales ni de grupo, mucho menos de un partido político. Hoy en México no hay paz, seguridad ni calidad de vida. Vamos a escuchar al dirigente del PRI. Imagínense si devolvemos 80 mil militares a los cuarteles y dejáramos solo a 23 mil guardias civiles en servicio. Necesitamos la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Es una institución respetable. Es una institución que garantiza mayor tranquilidad, paz y armonía con la sociedad. Simplemente, la matemática no cuadra. Las Fuerzas de Seguridad no tendrían la capacidad suficiente para hacer frente a la inseguridad. Eso sí, que quede claro, esta propuesta no es un cheque en blanco ni le estamos haciendo el trabajo al gobierno. Esta es una decisión que tomamos por México. Porque ya va siendo hora que las decisiones en este país se tomen pensando en los mexicanos y no por intereses personales, ni de grupo, ni de un partido político. Aquí tenemos que estar con la gente. Hoy México, hoy México está en zozobra. No hay paz, no hay seguridad y no hay calidad de vida para los mexicanos. Pues ahí está lo dicho por Alito Moreno. Y bueno, como les comentaba, el dirigente del PRI tendrá esta reunión con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval. Según Alito, el desayuno también acudirá Rubén Moreira, coordinador de los diputados en San Lázaro. Está invitado porque es el coordinador de la Cámara Baja. Señaló Moreno sobre que acudirá a la reunión el exgobernador de Coahuila. El dirigente señaló que el encuentro será a las 8 de la mañana, 8 y media del día de hoy, en las instalaciones de la Defensa Nacional. Sobre las discrepancias con los senadores del Tricolor, respecto a la iniciativa presentada por Yolanda de la Torre, del Ejército en Labores de Seguridad en las Calles hasta el 2028, Alito Moreno señaló que puede recibir a los legisladores cuando sea. Pues bueno, finalmente se llevará a cabo esta reunión de Alito con el Ejército. ¿Ya pensó usted si los perdona o no? Bueno, vamos a ver qué opina Morena. El buen viraje del PRI, pero demasiado tarde. Esto lo aclara el dirigente nacional. Se debe de apoyar la iniciativa del Tricolor porque tiene mucho sentido. Y es que así debería ser, no creen ustedes, que las iniciativas en las cámaras se votaran acorde si es bueno o malo para el país. Y no solamente si la manda fulanito o la manda menganito y si esto me beneficia o no políticamente y quedo como congruente o incongruente. Porque si es necesario para la seguridad de los mexicanos, pues uno piensa que los legisladores piensan en uno por lo menos. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado sobre el rumbo que retoma el PRI. Y bueno, asegura Mario Delgado, es demasiado tarde para el revolucionario institucional. Yo respeto los matrimonios ajenos, pero está claro que iban por el camino equivocado. El PRI va rumbo a la desaparición. Tal vez sea demasiado tarde, porque les vamos a ganar las únicas dos gobernaturas que le quedan, Coahuila y el Estado de México. Entonces, pues es decisión de los PRIistas. Yo creo que el gran error del PRI, y a lo mejor ahí ya me estoy metiendo en lo que no me importa, pues fue la reforma eléctrica. El partido a donde pertenecían los presidentes que nacionalizaron la industria del petróleo y la industria eléctrica. Y años después se alían con la derecha para entregárselas a las empresas extranjeras y traicionando su propia herencia de la revolución, pues se entregan a los conservadores. El error de cálculo del PRI es que no se dan cuenta que la gente ya despertó, la gente está muy politizada, tenemos un pueblo de México muy informado, muy crítico, y que castiga y premia en las urnas. Entonces han cometido varios errores, pues el más grave es alearse con la derecha y están pagando las consecuencias. No sé si ahora es un viraje, no sé si van a cambiar su postura. Si lo hacen, se lo vamos a reconocer siempre y cuando sea en favor del pueblo. Y si no, pues a lo mejor ya es demasiado tarde. La postura de Morena ¿Tú sí? A ver si lo puedes poner. No, yo no lo tengo. Bueno, ahí está la imagen. A ver si lo puedes poner por lo menos lo que dice el tuit. Ahí está la imagen ya que confirma la reunión de Luis Cresencio Sandoval con el dirigente nacional del PRI. Pues ¿Quién diría? El PRI es el que propone la reforma constitucional para sumar a la Guardia Nacional a el Ejército. Pues así está. Finalmente este tema vamos a ver. Va a pasar en las cámaras. Evidentemente la de senadores es la que ve un poquito más complicada. A ver qué tal. Ahí si Monreal quiere, pasa. Si no quiere Monreal, pues también habrá que cabildear. Gracias por ver el video.